La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo he dicho que en Pilato se ha convertido en un gran conocimiento de la Iglesia. Jesús dijo que Jesús se siente en la cruz. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. Él dijo que Jesús se siente en la Iglesia de Jesucristo. en jesús amueca de altepetl one in tlacuilole tlachichiftle ica hebreo y trato el in judiatecos one ica latín y trato el in romano tecos one ica griego one y que no en las toques de teopiscamen den judiatecos o que el huyque impelato amos y que cuy lo voy a disto que den judiatecos o caché cuál es que un cuy lo in a quien quito a neguas 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 y esto creen judiatecos one in pilato o kinangilic en tren o ni que cuy lo y con mamkawa satepa y cuy en soldados o temas o artique en jesús o que o lo lo que intenta que en guan o que se lo que se hacen o mucho el huyque ica en agua y soldados o que aunque no yo que in te pan pizca o aunque a montla tontle tlachichiftle sanse bueyita tapatle en soldados o moluic que se guan oxeya amo tec somonis que o caché cuál teclazas que suerte es one ik y no te quitas que a que no un kiwikas y con otzon que es en tlachuilole tlenguituwa o mushexelhuike no tlaken guan o kitlasque suertes y tec y en tleng o kichiske in soldados y en agua en cruz ten jesús ompa o katka in tenana guan iikniu in tenana guan maria y si guau in triofas guan y maria magdalena que man jesús o guan iikniu in tenana guan y katiluatika in tetlamashtikau inakintekin omotrasotlayaya o teizwek in tenana ah si guatintli mammo pia in intrakatzken mucuneu ni man okil huyok inontetlamashtikau ay hashan mammo pia inin si guatintliken munana guanikinon okiwikak ichan inontetlamashtikau satepa de inin ken jesús muumautika no chiyo tzongkis wan sa ikma tzongkisa in tleng tlakuilole ye watsi umito ni amiki un pao katka se shalo tentika den vino shokok unkan oki pastilike se esponja y pa in vino wan oki tlalike itech se akatl y toka isopo wan o teka mawil tike inkesús omo nik in vino shokok wan iman omi tto no chiyo tzongkis unka omokwani kuilolok wan omi kowak yi makin tlalik achto den paskwa iluit wan intakigwami den judiatekos mammo oki nekihayake imiskamen mammo kawakan ipa in cruz ipa intonale den neseguilistli treka inontonale den neseguilistli tekin mawistik jen inika okil huike in pilato makin titlani ik makin shopoztikikan in akin kateke ipa intonale den kruz oka txiu ii seumamikikan wan makin ikwanikan in tlakayo de ompa unka in soldados oyake wan oki shopoztike in achto wan oyoke in oksaya in akin ukatkake ipa intonale den awak in jesus wan ik un pachoke tenawak in jesus ote itaki ken jimeku watok wan ikinon ayakmo ote shopoztike wan seiyan den soldados ote ieltokele ikasekuitl yekatepusio wai ikinon walkisiestle wan atl inewat akin nikintla kulwia in in niktlalitok tlenu nikitak wan nikitowa intle melawak wan ikmate in tleni nikitowa nochen melawak ikna mewantem noyorkish nestokakan tlekan ini opanok matzonkisa intlakwilole ken kitowa akmo maki postekika nyan se ometl wan ka okselado ipa intlakwilole kaninkitowa te itaske in ake ote yeltokelikke akmo maki postekika nyan se ometl